Y bueno gente desde Youtube les vengo a hablar sobre un nuevo video esta vez de Left 4 Dead Y esta vez voy a jugar solo, porque así soy ¿no? Así soy yo solo, la verdad que triste Lo vamos a poner en normal, en alta médica Apartamentos y aleatorio Va a poner al señor Francis Que es más guay el señor Francis Pero bueno, vamos a elegir al señor Francis Y espero que les guste mi video gente Así que vamos allá Ok, empezamos con helicóptero Vale, empezamos con helicóptero Ok Ok Voy a elegir unas de estas cositas Ok Y voy a elegir la escopeta Si, la escopeta porque me cae bien Así que vamos a abrir Pum, no Pum, ya llegó el payaso El payaso El payaso El payaso El payaso llegó No joda El payaso El payaso Ya, ya, ya dejemos de reír Ay, tú no te mueres Ah, pensaba que no te ibas a morir Ay, yo pensaba que no te iba a morir Ese zombi Cuidado Que no me voy tan rápido Porque aquí hay más En esta escalerita Hay que matar a este señor primero Y boom Boom Y boom Ay, pero es que O sea, estos zombis son invencibles o qué Pero bueno Vamos a bajar A bajar Toma ¿Qué fue eso? Mírate un solo Oh, mírate Párate, vamos Párate Ven a bailar conmigo Un cumbio Epa Ey, pero por qué me Ay, 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 ay Me asusté Ey, abrime la puerta Ay, me asusté Me asusté Me asusté Como que como me arrancaron la puerta así Me apareció ese zombi tan extraño Toma Oye, le lanzaron Le lanzaron el micrófono Y tú qué, niñita Toma Tú también quieres Eh, pero Ya, pero lo digo O sea, mira O sea, hostia Hostia Y... Y te ganas Sato, 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 sato Ah, pero no querían más discusión Me asusté Lo que pasó Lo que pasó Vienen más por este lado Y vienen más O sea, esta gente no está ahí canta O qué verga Y vienen más Y... Ya está Lol 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 Pero bueno Vamos a... Aquí hay demasiados zombis Mira esto Se suben y todo ¿De cuándo acá los zombis tienen más ser... Ah, se cayó uno Así que si se cae uno Se caen todos Ya, vámonos Vámonos rápido Vámonos rápido No creo en nadie Pero... Qué estúpido soy O sea, bajé por aquí Me fui por todo esto Para nada Porque aquí hay... Ay, Dios Vale Oh What the fuck Bueno No importa Vamos, vamos, vamos Vamos, gente Vamos, vamos Y que voy a recoger Que voy a recoger Que voy a recoger ¿Y esto? Pistola... Oh, ok Pistola Dos pistolas Vale Y... ¡Payazo! Tú, 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 tú Toma, toma, toma Tú también quieres 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 Ey Se zombie Pero bueno Ok, ok Llegué fui yo Llegué fui yo Llegué fui yo Llegué fui yo Bici Y me trabajó En serio Pero ¿Qué pasa? Pero ¿Qué pasa? Déjenme en paz Déjenme en paz Tengo un cintado de cometa Pa ¡Toma! 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 ¡Una barriga! Aquí viene uno Dice poco gente Que más hemos matado Poco gente No Demasiado somos O sea, ey, ey Pero yo me he matado Uno por lo menos Pero bueno Si si hay gente Lo quiere así Pues vámonos Ojo Algunos coches Activarán Nada más ¿Cómo que activarán? La alarma O sea Vámonos Vámonos De una Vámonos Oiga Pero vámonos Ok Vámonos Venga 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 Rápido Vámonos No te quedes allá Negrito Que estás buscando Que te muerden Que te dejen encima O que verga ¿Ah? ¿Ah? Jejeje Ganamos la primera partida Gente Eh Bueno Chao Así de una Me despido Chao Vámonos 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 Vámonos